¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Banderoot Televisión! ¡Bienvenidos a este undécimo episodio de Contra Todos en Comeback! En este Rob2 número 1 en Contra Todos tengo un presentimiento de que en este mapa por fin nos podemos pasar este Rob2. A ver si podemos conseguirlo. A ver, a ver, a ver. A ver si podemos. Seguimos en la misma partida del episodio anterior, así que a ver si esta vez tenemos un buen presentimiento y podemos ganar. A ver, a ver qué tal. 30 personas. Un objetivo. Ganar. ¡Venga! ¡Primera sangre! ¡Perfecto! ¡Segunda! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron pero no pasa nada! Para eso estoy aquí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me da igual! ¡Cuatro! ¡Vamos cuatro ya! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos cinco! ¡Ay! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Bueno, cinco tres. No pasa nada. ¡Venga, va! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Perfecto! ¡Por aquí! ¿Qué estaba por aquí? ¡Nada! ¡Por aquí tampoco. ¡Por arriba! ¡Tampoco hay nadie! ¡Aquí hay uno! ¡Ay! ¡Me dio! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Por aquí abajo están! ¡Ven! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Ocho! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que viene uno! ¡No! ¡No viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venía! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡No le veo! ¡Ay! ¡Me dio! Sabía que estaba ahí. Sabía. ¡Bien! ¡Perfecto! 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 ¡10-7! ¡Venga! Nada, nada. Por aquí. ¡Bien! ¡Otro! ¡Ahí! ¡Venía otro! ¡No sabía! ¡Perfecto! ¡Me llevo a las dos! ¡13-10! ¡Perfecto! ¡Otro más! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Otro más! ¡Perfecto! ¡Otro más! ¡16! ¡Venga! ¡Venga! ¡Otro más! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡18-12! ¡Otro! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Venga! ¡Otro más! ¡20! ¡Vamos muy bien! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡21! ¡Otro! ¡Ay! ¡22, 8! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Otro! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Va! ¡23, 15! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Otro! ¡Ay! ¡Pero qué haces ahí! ¡Rusty! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡25! ¡Venga, va! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que lo conseguimos! ¡Otro! ¡26, 18! ¡Venga, que sí! ¡Venga, 27! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡27 y 19! ¡Ojo! 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 ¡Que me llevo 2! ¡Ojo! ¡Que me llevo 2! ¡29! ¡29, 21! ¡No encuentro a nadie! ¡No encuentro a nadie! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡29, 22! ¡Venga, uno más! ¡Uno más! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me lo quitaron! ¡No veo a nadie! ¡Ay! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sabía que tenía un presentimiento! ¡Sabía que tenía un presentimiento! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Lo hemos conseguido! ¡A la undécima fue la definitiva! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ahí lo tenéis! ¡La SM1! ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¡Para este mapa! ¡30-12! ¡A ver! ¡Ya sí que sí! ¡Se acabó este Rattu! ¡Ya hemos quedado primeros! ¡30-12! ¡Espero que os haya gustado! ¡Espero que os haya gustado esta serie! ¡Y volveré con más Call of Duty! ¡Más series próximamente! ¡Ya lo veréis en el canal! ¡Así que nada más! ¡Espero que os haya gustado! ¡Dadle un like a favorito si me gusta! ¡Y espero que... ¡Por favor! ¡Compartáis el vídeo! ¡Y veáis! ¡Y vean! Este último episodio De este Rattu Que por fin no lo... Me lo ha pasado Por fin me lo ha pasado Así que nada más Espero que os haya gustado Esta serie Espero que paséis un buen día con vuestra familia Compartid el vídeo a tope Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.